Este sábado a las 3 de la tarde, como ya les había comentado, se unifican todos los puntos de Argentina, en Rosario y en Buenos Aires. Es estratégico porque nos vamos a estar unificando tanto con los vivos y todos, nos vamos a estar manejando entre todos. La idea es visibilizar el arte del tejido y justamente en mi ciudad era un lugar donde no había. Entonces la idea es traerlo un poco y movernos un poco los esquemas y sacarnos un poco el polvo encima de todos. La propuesta nació en Rosario, nos comentabas. Esta de este día sí, la anterior nació en Buenos Aires, en la anterior encuentro. Y probablemente haya un próximo encuentro donde los chicos viajen para acá, justamente para traer esto del hombre tejedor a Villa. Así que en simultáneo, en Rosario y en Villa Constitución van a estar tejidos. Así es, al aire libre mate, no hace falta saber tejer. La idea es juntarse y empezar a verlo. Yo doy clases así que de última, en el peor de los casos, también se puede enseñar, se puede mover. La idea es compartir un mate, una charla o algo. Surgen unas cosas re lindas. Y nos comentabas también, esto surge como un grupo de hombres tejedores que también nace para romper prejuicios, romper esquemas. Así es, justamente estamos como creo en una evolución de la sociedad donde hay cosas que ya no son ni de mujeres ni de hombres. O no deberían ser así. Mi idea no es que se tejan el suéter si no quieren, pero que si hay uno, uno que le pinte, es un arte. Así que, como bailar, como fútbol, como cualquier cosa. Y respondió bien la gente acá en la ciudad, por lo visto. Sí, sí. He cosechado buenos amigos, parece. Me han ayudado. No están intentando moverlos, así que re bien, re bien. Bueno, ¿por qué no esta propuesta? Para que se acerquen grandes y chicos de cualquier género a pasar un buen tiempo y, por qué no, un aprendizaje también. Conocer. Me pasó con los chicos que me ayudaron el otro día, que si bien a mí me encanta, no necesariamente a ellos me estaban dando una mano y los encontré a los tres atrapados en un mundo ahí y no les podía hablar. Entonces, claramente tiene una parte terapéutica y tiene una parte que nos ayuda mucho. Y se proyecta un nuevo encuentro con la gente de Rosario, ¿no? Sí, no tenemos fecha, pero ya me dijeron, en realidad, que no podían venir ahora porque estábamos muy justos y ellos ya tenían todo organizado el evento allá. Pero que mueva este y ya para el próximo pueden llegar a venir ellos. Grandioso. Esperando que el tiempo acompañe, ¿no? Sí, pintan días lindos, me parece. ¿Cuándo hay buena onda? Así que echa la invitación y recordémosle al público cuándo será este encuentro de Tequil. El domingo 31, el sábado, perdón, 31, a las 3 de la tarde en la Plaza de las Dos Manos. ¿Están todos invitados a su mano? Si quieren llevar el material lo pueden llevar, pero si no, no hace falta, yo también lo pongo. Agujas y lanas sobran. Bueno, entonces siguen a full con el tejido y por qué no, que se sume más gente. Me encantaría, es la idea.